En estos momentos de lucha contra esta segunda ola de la pandemia, invitamos a todos los compañeros y compañeras que cuidan la salud de las personas que sufren COVID y que trabajan en primera línea, enfermeras, enfermeros, médicos, personal auxiliar, a cuidar esta parte espiritual especialmente en estos días. Por eso queremos invitarles a todos y a todas a la celebración de la Eucaristía de la Santa Misa el día 9 de febrero a las 18 horas en la Basílica Menor de San Francisco, la que llamamos también Catedral del Pueblo. Queremos invitarles a través de todas las redes sociales, podrán seguir esta Eucaristía y fortalecernos juntos en esta parte espiritual que necesitamos para no gastarnos, para no cansarnos y para seguir aliviando lo que podemos y curando y cuidando en nombre del Señor. ¡Gracias!